BORRATCHERAS TESPASES Y PELOS DE COLORES CONCIENTOS TATUAJES Y ABUZAS EN PORTALES Sonaban los pistos, eran 77 En cambio estallaba, el otro es de repente Años 70, años 80, años 90 Heroína skin fue tu generación Yo vivo, la degeneración Fue tu generación Yo vivo, la degeneración Fue tu generación Yo vivo, la degeneración Yo vivo, la degeneración Las tribus urbanas pisaban con fuerza Sus leyes callejeras mostaban la pobreza Años de lucha que no olvidarán Y el oscuro laberinto no te escaparán Años 70, años 80, años 90 La heroína skin fue tu generación Yo vivo, la degeneración Fue tu generación Yo vivo, la degeneración Fue tu generación Yo vivo, la degeneración Y el oscuro laberinto no te escaparán Fue tu generación Fue tu generación Y el oscuro laberinto no te escaparán Fue tu generación Yo vivo, la degeneración Y el oscuro laberinto no te escaparán